Sabes vida mía porque lloro, porque te quiero, porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores, recuerdo siempre de tus amores Flora encantadora y fresca brisa, con tu sonrisa me haces feliz Pasan las noches, también los años, y yo sufriendo, mirita mía, tus desengaños Sabes que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores, recuerdo siempre de tus amores Flora encantadora y fresca brisa, con tu sonrisa me haces feliz Pasan los días, pasan las noches, también los años, y yo sufriendo, mirita mía, tus desengaños Sabes que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor Y sabes chiquitita Vamos a seguir continuando con más temas bonitos por ahí compadre Aún los que tienen por ahí compadre Anselmo Zamudio Y dice por ahí el caporal con todo gusto, suena más o menos así Y eso es el ritmo de cumbia, compadre Por ahí viene el caporal cayéndose de borracho Diciéndole a los vaqueros, échenme ese toro gacho Diciéndole a los vaqueros, échenme ese toro gacho Alba toro que allá va La saló, amarrá al hombre, túmbalo, dale cabre esto, eso no sé Pues si no sabes te enseñaré Ea, 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 ea Y ese caporal mando eso Cruzalo, salo lo son Por ahí viene el caporal cayéndose de borracho Por ahí viene el caporal cayéndose de borracho Diciéndole a los vaqueros, échenme ese toro gacho Diciéndole a los vaqueros, échenme ese toro gacho Alba toro que allá va La saló, amarrá al hombre, túmbalo, dale cabre esto, eso no sé Pues si no sabes te enseñaré Ea, 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 ea Y si sabes compadre, compadre, Manuel La banca era colorada y el becerrito era mono La banca era colorada y el becerrito era mono El vaquero se escuchaba que era hijo de otro toro El vaquero se escuchaba que era hijo de otro toro Alba toro que allá va La saló, amarrá al hombre, túmbalo, dale cabre esto, eso no sé Pues si no sabes te enseñaré Ea, 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 ea Ea, ea, ea Y si sabes tumbarlo hacerlo ¡Woo! ¡Bonito! La banca era colorada y el becerrito era mono La banca era colorada y el becerrito era mono El vaquero se escuchaba que era hijo de otro toro El vaquero se escuchaba que era hijo de otro toro Alba toro que allá va La saló, amarrá al hombre, túmbalo, túmbalo, dale cabre esto, eso no sé Pues si no sabes te enseñaré Ea, 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 ea Y nos vamos bailando ¡Woo! Sale por ahí, quedó por ahí compadre Vamos a seguir continuando con más tema A ver qué tiene por ahí compadre Anselmo Y dice, el borrachito, caray, por ahí compadre Para la raza que está pisteando El borrachito con todo gusto Y suena y dice más o menos así Un, dos, tres Ahí nos vamos por la raza pisteadora Por ahí compadre Borrachito he pasado mi vida ¿Qué haré yo con mi vicio infeliz? Borrachito he pasado mi vida ¿Qué haré yo con mi vicio infeliz? Si muriendo me regalas una copa Subiría la gloria más feliz Si muriendo me regalas una copa Subiría la gloria más feliz ¡Ándale, borrachito! ¡Y eso! ¡Borracho! ¡Borracho! ¿Dónde están esas negras botellas? Que en mis manos yo las quisiera ver ¿Dónde están esas negras botellas? Que en mis manos yo las quisiera ver Va a llevar al cielo garrafones Porque Dios allá no ha de tener Va a llevar al cielo garrafones Porque Dios allá no ha de tener ¡Borracho! ¡Borracho! Borrachito he pasado mi vida ¿Qué haré yo con mi vicio infeliz? Borrachito he pasado mi vida ¿Qué haré yo con mi vicio infeliz? Si muriendo me regalas una copa Subiría la gloria más feliz Si muriendo me regalas una copa Subiría la gloria más feliz Y esos borrachos Y esos borrachos Ándale pollos ¿Dónde están esas negras botellas? ¿Dónde están esas negras botellas? Que en mis manos yo las quisiera ver ¿Dónde están esas negras botellas? Que en mis manos yo las quisiera ver Pa' llevar al cielo garrafones Porque Dios allá no ha de tener Pa' llevar al cielo garrafones Porque Dios allá no ha de tener Y con esta nos vamos borrachitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!